Muy bien, pues aquí estamos. Nos habíamos cargado la sacerdotisa. Estaba aquí metido. Estaba aquí metida, perdón. Pero ¿por qué me marca? Ha sido derrotada. Claro, el jefe Raxlin y una Drow. Corazón sombrío, no sé qué. Vale. Rescata a Bolo. Lo podríamos hacer. Encuentra canción nocturna. Vamos a rescatar a Bolo. Que aunque nos caiga, a mí me cae como el culo. Esto hay que decirlo. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Lo mismo no podemos ni rescatarlo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo sobrepeso? No. Ah, no. Por aquí no es. Por aquí me podría acercar. ¡Déjame un cero! ¡Queremos tu muerto! ¡Eso muerto! No muerto en el rato. ¡Vámonos ahí! ¡Aquí, aquí, aquí y aquí de comprender! Hasta el siguiente combate. Hasta el siguiente descanso largo, perdón. ¿Aquí quién es ahí? Buenas. Aquí tienen un tío encerrado. Brackal. ¿Qué pasa? Si yo fuera tú, me vuelvo a la fiesta antes de que alguien me ponga a trabajar. ¿Y estos? Tranquilitos. ¡Hostia! ¡Estemeando! Hostia, como se ha bugueado el este. Vale. ¿En el tío este qué? Bien, le podemos hablar a ver qué se cuenta. Necesito una palabra rápida. ¡Praise es el hielo de la pared! ¡Praise es el trono de la llave de arroz! ¡Praise, Maglubiach! ¿Tienes que interrumpir mis precios? ¿Eso de un verdadero dios? ¡Eso es tan malo como el resto de ellos! ¡Eres muy libre de rezarle a quien quieras! ¡Oh, eso es rico! ¿Un mundo libre? ¿Y cómo es que me lloré como un elfo malo? Te diré por qué. Porque soy loyoso a MacGlobyet. Porque no tengo mi cabeza volviendo por algún diablo malo. ¡Oh, eso es rico! Ellos gustan fiestar, luchar y fornicar. ¿Quién no? El Absolute les da eso. Tienes que saber tu lugar en el mundo. MacGlobyet nos mantuvo en línea. Eso es lo que un diablo debería hacer. Este tío es buena gente. No se te hagan tan confortables tus horribles sacos y malditos. El Drown puede necesitarnos de cualquier momento. Estaban confortables desde que estuve aquí. Me extraño el espalda. Muy bien ese espalda, chicos. Madre mía, pobrecillo. ¡Ah, sí! ¿La tía esta que ha venido quién era? ¡Zurga! ¡Ven! ¡Jefe Goblin! Podemos hablarle a ver qué nos cuenta. No está al alcance. Bueno, que se vaya donde quiera. Aquí están los líderes. Vamos primero a ver a Bolo. A ver qué le ha pasado. Como nos ataquen estamos done, eh. Estamos en todo el campamento. No podemos... No lo han visto. No lo han visto. ¿Es el puñetero pichón más enorme que haya visto nunca? ¿Que se piensan que es un pájaro? ¿Se piensan que es un pájaro? ¿Se piensan que es un pájaro? ¿Y esto? Me pegue demasiado al cubo y me queme el trasero. Estoy solo diciendo... ¡Cállate los ojos! La mitad de los cubos en el ojo probablemente perderían su nervio solo mirándote. Un montón de deslizados. No a mí, pero... Estoy muy duro como vienen. Y estoy agotando para otra lucha. ¿Qué? He tenido mis chicas de peces. El resto de ellos pueden ser gruesos y encabotados. ¡Quiero matar a algo! ¡Puñetero! El burro de frío de infancia se calca de repente suave, por la nariz del ratón. Olden. Olvenidad. 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 No como el gran holo abajo que huele solo de muerte. ¿En algún tralón de hueso de Mu se establecería? ¡Qué olvenidad para conseguirla! Entrada al cubil de guardos Por aquí escalera de hierro La guarda nocturna minzara Alma leal Esta es la drow Que está con ellos Vale, vale, por ahora no nos pegamos ¿Esto qué es? Ojo Escudriñador Automata, ver invisibilidad Levitando Nos vamos Aquí vamos ahora después Vamos a ver si podemos rescatar a Bolo Van entrando y saliendo Gribbo Los partidos de Goblin son mucho más divertidos No lo que me sugiero No me molestes a mi pichón, es mi pichón ¿Cómo se llama tu pajarito? ¿Cómo se llama tu pajarito? ¿Pichón? ¿Y qué piensas hacer con él? Manténlo seguro Escucha a él No me molestes a mi pichón Hasta que me llamo o algo así ¿Qué es lo que te da? Lo estaba admirando, yo también quiero uno El marco flota, pero no te sientes nada en respuesta Tu poder líquido es más allá de la llegada, hasta que descanses Y luego puedo hablar con la otra, a ver qué pasa Este me ha caído en gracia, ¿cuánto quieres por él? Parece débil Incluso enfermo, no durará mucho ahí Le puedo pagar Más que tú me has dado, amigo Me gusta Pero, eh, ¿cuánto tienes? Cien pavos o doscientos cincuenta Realmente nosotros tenemos muchísimo Nosotros tenemos muchísimo dinero Voy a ofrecerle el rescate de un noble, yo creo Bueno, cien euros Toma, pati, cien de oro Pichón es más que eso, el tiempo es pergolio El rescate de un noble, venga ¡Ugh! Puedo cobrar 12 cincuenta con eso mucho Aquí es la clave Los cincuenta son todos tus Gracias ¿Ves? Los hobblins tampoco, yo que sé Son malos, son unos hijos de puta todos Pero... Yo que sé Hay algunos que no Poniato, no sé qué ¿Podemos cerrar? Sí ¿Quién nos está viendo? Ah, el atención este Vale Sí que te ha quemado, sí A ver Bolo Ah, mi amigo Podemos hablar libre No estoy en una ruta Para tomar mi turno En ese cincuenta Al frente Quizás Estarías tan hermosa Que... Unlockar este cagón ¿Cómo has acabado aquí? No, claro Nosotros hablamos con este Es que es la hostia este juego Porque nosotros hablamos con este tío Donde los druidas Y nos dijo que estaba planeando Venir al campamento goblin A... A cantar y hacer cosas de esas La movida es ¿Cómo ha llegado? Porque yo... A mí me ha costado Y no le he visto en el camino ¿Cómo has acabado aquí? Curiosidad, mi amigo No me beneficia el cagón Pero es la fundación De mi carrera Aunque... Admito que he cometido Algo de un impasto Por favor Unlocka a mí De acuerdo, te dejaré salir Pobrecita Pero la cosa es El tío este que entra todo el rato Bueno, en cuanto salga podemos Abrir esto Hostia, pero cuanta gente viene Vale, se va ¿No? Sí, se va Y ahora podemos Abrir esto Claro, pero... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es... ¿Pero cómo vas a escapar tú? No me está diciendo De venir conmigo Tipo... ¿Escapar del yugo? ¿Cómo pretendes hacerlo? Una potencia invisibilidad, mi amigo Un poco menos refinada Que tus métodos mendazos Pero, por Dios Se va a hacer el truco Por eso Hostia, ve a mi campamento Ah, es la poción, ¿no? Uh, y se va a chuparla Hostia Y este tío viene Y ni se entera Hostia Eh, pues vos lo he rescatado Vos lo he rescatado Como un señor ¿Y el tío este? Santuario ensangrenzado Que no nos vean Nos van a ver Ah, pues no Veneno básico Añadimos a la mercancía Eh Me acaba de ver Pero vamos a ver Te giras justo cuando estoy robando Te lo devuelvo Estás fuera del truco A la costa de tu ganas illicitas Lo siento Voy a molestar a otra parte Ahora ya te caigo peor, ¿no? Saludos, niño He conocido a pocos Aparte de los goblins aquí Ah, ¿estás también aquí Para asistir con el prisionero? ¿Qué quieres decir? Me he invitado a enseñarles algunas de mis técnicas Yo vivo por dolor Y sus intricacies, ¿sabes? Pero, alas Estos goblins Parecen a vivir En el crudo Y primitivo El dolor Sin el purpose Es una cosa terrible ¿No te acuerdas? ¿Entonces por qué te haces daño? Realizo que esto Parece extraño Pero te aseguro Que es una forma Intima De adoración O sea, que estás rezando O sea, que estás rezando O sea, que estás rezando en tu alma, es solo natural. Todos hemos sufrido en estos momentos oscuros. Es un poco de gracia que te pierdas las escuelas de dolor y angustia. Por favor, déjame eliminar esta dolor. ¿Por qué tanto interés? Fallo. ¿Qué me estás contando tú a mí? Si aquí he venido yo a preguntarte yo a ti. Bueno, la Madre de la dolor, Lofeita, nos enseña que la dolor es una sensación más poderosa y sagrada. Y, si nuestra dolor se aleja, si debemos disfrutar de este hermoso, si debemos disfrutar de este hermoso, lo sagrado de bendiciones. Si lo permitiera, puedo enseñarte a la primera vez. ¡Vamos! ¡Tengo que ver esto! ¡Tú quieres que lo vea! ¡Tú quieres que lo vea! ¡He visto tu libro, déjame probar alguna de esas técnicas! ¡Muy! Un estudiante fiel, en realidad. Esas son... ...devocias avanzadas. La Madre de la Mestre podrían aprobar. Indicen cuál es el instrumento que te llamará y dejárnoslo para trabajar. Oh, creo que ambos vamos a disfrutar de esto. ¡No se mire! ¡No, no se vio los dos! ¡Gero que lo vea! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Nos vemos! ¡Déjame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! O sea, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos ahora, querido niño! Es hora de repitar. ¿Qué quieres que haga? Simplemente face the wall and stay absolutely still. Yes, this will do nicely. My faith protects me. No lucho. Tratar de reprimir los gritos. ¿Qué nos sale mejor? Más uno de constitución tenemos. Y que me ponga guía una de estas. ¿Quieres escucharme? ¡Pumba! ¡Otro hostión! ¡No te quedes quieto, querido niño! ¡Embrájalo! Interpretación. Me quedo callao. Me sigo quedando callao. Como un puto bicho. Pues no, no me quedo callao. Hostia. ¿Es ese un grito que escucho? ¡Delicioso! Me va a matar. Vale. 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 Pues... Joder, que se iban a salir moratones. Bueno... Con que me estaba pegando caricia de la agonía. Vale, pues me ha dejado... Me ha dejado amarillo. Poción. Descanso. Me dejado. Me quedo. Podría dar a ti paz, ya sabes? Pero no. Tienes que seguirlo, ¿verdad? ¿Quién les a volar a ellos? ¡No, no, no! ¡Que por favor! ¡Para! ¿Tienes que ver a tu amigo, oye? Ven y conmigo si te gusta. Dice que se va a pasar. Su trabajo es malo, va a matar al prisionero demasiado rápido. El marco se muestra, pero no te sientes nada en respuesta. Tu poder líquido es exagerado, hasta que restes. ¿Por qué lo estáis torturando? El antiguo se sacó aquí con sus amigos, buscando algo olvidado. Dice que se han ido a algún tipo de árbol. No quiere decirnos dónde está, pero no puede resistir para siempre. Este tío... Este tío estaría con los que estaban en la puerta de la arboleda. Yo me encargo, con estos métodos tan chapuceros se va a acabar muriendo. Porque me lo ha dicho Corazón Sombrío que lo diga, que si no, no lo diría. Bonificador, 1 de 4. Volvemos a tirar con inspiración. Venga, eh. Vale. ¿Qué? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Ja, 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 ja. Venga, entonces. Voy a hacerlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás malo o algo? Bien. ¡Vamos! 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 ¿Cómo? Hostia, ¿le va a torturar al goblin? ¿O no? Ah, me creía que le iba a... ¿O sí? ¿Le va a matar? No Hostia, qué guapo Rómpale otra cosa y ya No lo pillo, ¿no se supone que tiene que haber sangre? No entienden, eh Hostia, el Abdirak este está hasta la polla de intentar enseñarle a la gente y que la gente no va a ganar Eh, brother, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Por favor, por favor Déjame salir No hay razón por esto A este le están metiendo una Pobrecillo, tío Pobrecillo, tío Estoy buscando a un druida, se llama Halsin Halsin Tranquilo, que no voy a dejarte aquí tirado Tranquilo, que no voy a dejarte aquí tirado Tranquilo, que no voy a dejarte aquí tirado Y nos metemos vía Pumba Pumba ¿Qué querían de ti los hoblins? ¿Qué querían de ti los hoblins? La, la, la grove A la oeste Quieren saber de dónde venimos ¿Cómo has acabado en el potro? No Yo estaba con un grupo de aventuristas No sé Nosotros nos vinimos aquí para un artefacto Se llama La 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 No, el boss no lo dijo, solo dijo que un wizard llamado Laroakin nos recompensa si lo encontrábamos. Debería estar aquí, en algún lugar. Dice que había una pasada hidden debajo del templo. El lugar supuestamente ser abandonado, pero cuando llegamos... Ya está, vete corriendo anda, vete corriendo. Hostia mira como se va, inspiración obtenida. Osea que por aquí nos podemos escapar. Vamos a mirar por aquí que hay. Solo por ver. Un esqueleto. ¿Esto para que era? Para nada. Pa' vendel, pa' vendel. No veo. No se por donde se habrá ido el tío este, pero puto amo la verdad. Vale. Ya estamos todos. Vale. Osea, aquí están los líderes, pero yo lo que realmente quiero es buscar a Halsien. ¿Dónde cojones estará Halsien, tío? Es que yo creía que estaba aquí, pero parece que no... Y aquí abajo que hay. Pajarrón de miado. Vamos otra vez a... Los aposentos de la sacerdotisa. A ver si yo que sé. A ver si hay algo. Aquí está el primer este muerto. ¿Dónde guardas los objetos de valor? ¿Dónde guardas los objetos de valor? Vale. ¿Qué cometido tenías aquí? ¿Quién te mató? ¿Los aves? ¿Quién te mató? ¿Los aves? ¿De qué mató? Yo me mató. Mi azúcar. No me mató. Ley de suciente. ¿Muño? No me mató. Pues nada más. ¿De dónde eres? 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 De mi madre. De tu alma. ¿De dónde eres? La poderza, Wayne. No puedes preguntar más preguntas. ¿Qué es el siguiente, me preguntaba? Todo es bien que termine. No es tan malo como pudiera. Un trato placentero. Creo que ya me lo he leído. ¿Bajamos aquí o qué? F5 A ver, esto es el templo profanado. Y por aquí abajo... O sea, creo que vamos a llegar al mismo lado. Uf, pero es que tampoco quiero entrar aquí de una. ¿Qué hay aquí abajo? No lo sabemos. Ah, mira. Y esto también lo puedo reventar. Con un tirillo. ¡Lleva ahí! No pasa nada. Si, vamos a ir por aquí. No puedo entrar ahora. No hay chance que me encajaré ahí. Un ratón. Una rata. Un ratón. ¿Tú no te puedes meter aquí dentro? No. Que por cierto, por aquí se puede saltar. Aquí ya saltamos, ¿verdad? Ya me di cuenta yo de que se podía saltar. Esto me da mala espina. Muy mala espina, de hecho. Disco de piedra. Esto es un puzzle o algo. Debería estar en mi camino. Parece que todos esos platos de luna pueden ser tornados. Sí. Lo mejor estar en mi camino. ¿Qué pasa? ¿Que aquí hay algo? Una palanca. Vale. Ok. Otro plato de plata. Ah, esta palanca será después de hacer el disco de piedra este, supongo. Sí, en teoría parece que ya están puestas, ¿no? Es que esto no sé yo cómo se hace. A ver, la palanca esta. Por favor. A ver, la palanca esta. He sacado una pifia, ¿sabes? Por la cara. Vale. Se ha abierto. Se ha abierto esto por la cara. No quiero dar ninguna atención. O sea, que aquí hay goblins escondidos. Porque aquí es donde atacaron a las otras personas. ¿Qué ahora? Ok, diario de envíos. Vale, en la nueva capilla esta. ¿Cómo? Imagínense experiencia. Por haber leído esto. Vale, vale. Y con la escalera esta abajo. A donde bajaría también por aquí, en teoría, ¿no? Vamos a guardar. Y bajamos a ver qué hay. Cinemática, no mola. ¿Qué es esto? Esto es el Underdark. ¿Qué dicen o qué? Tiene pinta. Es muy hondo, ¿eh? Muy profundo. Puesto fronterizo, Selunita. Puesto fronterizo, Selunita. Puesto fronterizo, Selunita. O no. Hostia, qué rayada esto, ¿eh? Hostia, esto es el Underdark. Cien por cien. Pero cien por cien. Esto lo vamos a dejar para luego. Vale. Vamos a meternos al campamento. ¿Qué pasa, bolo? ¿Cómo estamos? Ah, mi buen amigo. Muy bien el diseño que tienes aquí. Solo me haré de ser cómodo. Muchas gracias. Estaba simplemente cerrando y revisando mis últimos descubrimientos. Mindflayers, cultistas y, por supuesto, tu compañera. ¿Qué sabes sobre los azotamentos? Por qué, soy prácticamente un experto. Tienen tentacos, ¿sabes? Es bastante chocante. El druid Halston tenía algún tipo de specimen Mindflare en una caja en sus cuartos. Una réplica, no hay duda, pero realmente fascinante verlos cerca. Por cierto, lo hago. ¿Pero por qué estás? Eso... Eso no puede ser. ¡Estás malo! Pero... Dime, ¿has notado algún malestar residual psionista desde el encuentro adecuado? Curioso. Illythids, su nombre técnico. Forma una mente de hives. No debería ser capaz de escuchar sus señores oscuros... ... a menos... A no ser que te hayan infectado con uno de esos parásitos. Eso es bastante imposible. Estarías habrías cometido seramorfosis por ahora. No puedo atender a los específicos, pero sé que no tiempo después de la insertión, el hoste, que es tú, se convierte en un Mindflayer. Como no hay un Tentacle en tu cabeza, solo puedo asumir que no has sido infectado. ¿Tú? ¿Infectado de un Mindflayer? ¡Perdículo! ¿No es? Quizá sea para las mejores. Por lo menos... Sería irresponsable no debunker una declaración tan extraña. Si solo mirara en tu ojo, podría rápidamente... ¡Oh, mi querido Dios mío! Si lo conseguimos, tendríamos un espécimen de raridad increíble en nuestras manos. Necesito investigar los particulares, por lo tanto. Dime un poco de tiempo y tendré este pequeño problema. Puntos de golpe temporales. Pues esto, obviamente, se lo vamos a dar a bolo. ¡Ah, no nos lo podemos llevar! ¿What? Bueno, al campamento se queda. Ok, 2387 de oro. Nos vamos a llevar la mitad y la otra mitad al campamento. Por si acaso nos morimos nosotros. Si seguimos avanzados, hay que seguir la historia. Agua. Tenemos agua aquí y todo, eh. Ojo. Vale, volvemos. No nos ha dicho nada. De... De Halsing. ¿Estos niños dónde se han ido? Pastilla de jabón, esponja... Ah, aquí es donde lavan las cosillas. Eh. Ostras. Trap, trap, trap. Desármala. Crítico. ¿No hay más trampas? No. Musgo de urdimbre. Copre tosco. Nice. Dinero. Pergamino. Vale. Corteza de madera. Dedos de gigante, tal. Suministros. Y esto me viene muy bien. Karlak. Cógelo. No sé cuál ponerle, pero por ahora vamos a quedarnos los dos. Pluma, taza... Notas garabateadas. Y por aquí abajo no hay nada más. No. Jarrón. ¿Qué he cogido? Botella. Añadir a mercancía. Ostia, cómo va esto de... De FPS aquí, eh. En mi camino. Venga, disfruta de beber en paz. Vamos a ir. Algo está en mi mente. No hay nada más. El duro no está listo aún. Los duroes han tomado tiempo para cocinar. Él nos encontró. No sé qué estaba haciendo aquí. O dónde viene. Los chicos dentro están intentando encontrar respuestas. A uno de sus amigos. Yo puedo conseguir respuestas. ¿Dónde está el prisionero? Adiós de brincar a la gente, ¿no? Ah, ah. Está dentro. Májate a la izquierda. Y seguí a los escritos. Por aquí. ¿Crees que el duro está listo aún? Estoy hambre. Alcubil de Huargos, ya ves. Va a ser aquí. ¡Dum! ¡Eres un chico! ¿Has visto esta maldita? El Fist Thuggo de Flamengo tomó un poco de mi brazo en la última ruta. ¿Ese último, no? ¿Están guardando a algún apetito noble y a sus amigos? No muy bien, mind. El Fist Thuggo de Flamengo tomó, dejó los reales esposolos para nosotros. ¡Entiendo! ¿De nuevo? ¿Quieres ser comida espada? Vale, ¿qué hora es? Vale. ¡Puf! Vamos a ver qué podemos hacer. Caja de madera. Añadimos a mercancía todo. Cogemos todo. Vamos a hacer cosas estas. Vale. Ah, pero una es de hueso de araña y otra es de telarañas. Vale, vale, vale. Carlak. Mismamente. No le viene mal. Maza tosca. Aquí no hay nada más, ¿verdad? Vamos aquí a la derecha. Camino de protección contra el bien y el mal. Una posibilidad de protección. ¿Cuánto más le voy a ir? Huele grande. Big belly, big gods. ¿Ves? ¡Está llorado! ¡Ese es de nuevo! ¡Eso es de nuevo! Mantén tus manos estueltas, tres. ¡Los! 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 ¿Qué cojones estáis haciendo? ¡Los agujamos! El beast vino aquí con esos robadores. También ha matado a Dink y a Mintz. El boss está pensando en servirlo a los orgos. ¡Los agujamos! ¡Los agujamos! ¡Lo agujamos! ¡Ve, ve, ve! ¡Deme esa roca! ¡Te lo mostraré! ¡Aquí está! ¡¿Qué es esto?! ¡Se perdonado si no puedes tener un poco de dormida! ¡Debámonos! ¡Suscríbete a ellos! Podríamos, podríamos y vamos a hacerlo. Vamos a guardar aquí. Pero vamos, que les atacamos 100%. Que ya que le hemos encontrado... Atacamos. ¡Hostia! Que acaba de abrir la jaula. ¡Oh! ¡Nice! ¡Hostia, cuántos enemigos! ¡El tío este, que no abra esto! La palanca esta no la tiene que abrir. Que saca a los wargos estos de mierda. ¡Hostia! Le tengo que dar... Con algo para que no pueda abrir... O que le joda mucho abrirlo, ¿sabes? Tres turnos. Tres turnos de fuego aquí vienen de locos. Regía de celda ruidosa. No le quiero dar a la celda, ¿eh? Un obstáculo bloquea el paso. No, pero claro, muévete. Hacia aquí. Fumba. Y a tres, un ostión. Muy bien. Como que compañera araña lanzadora. Hostia, que se ponen a romper eso. ¿Dónde va? Pero esa araña está rotísima. ¿Hay que avisar a los guardias? No, no, no. A tres le vamos a pegar una. El tío este ha venido aquí por la cara. Will. Le vas a tener que meter una ostión. A ver, mira. Destrábate. Paso brumoso. ¡Hostias! Y vienes aquí y le pegas un ostión. Y tú le metes una flechita. Si puedes. Salta aquí. Flechita. Y la falla. Muy bien. No pasa nada. A este también nos ponemos aquí. Para amenazarle. Ah, no le hemos amenazado. Bueno. Pulgoso va a romper eso. Ah, no. Vale. Huida veloz. Y destrabarse. La guerrera Pig viene para acá. Muy bien. Carnicero. Crack. Vale. Corazón sombrío. Ostión, a este o qué. Ponte aquí. Dios. ¡Eh! ¿Y por qué te mueves? Atrapado. Por hijo de puta. Están llamas. O sea, ahora mismo si me pongo... Aquí hay fuego. Pero aquí no. Sí, sí que hay. Bueno, da igual. ¿Qué hace este? Ataque múltiple. Invocamos. Otro pedazo de oso o un lobo. Otro pedazo de oso. Y lo invocamos aquí. Se ha bogeado, pero bueno. No pasa nada. Y nos metemos... Yo creo que veneno básico en el arma. No, pero en el otro... Bueno, da igual. Otro pedazo de oso o un lobo. No. Vale. He pasado por el fuego, pero da igual. Ah, no tengo más acciones. Bueno, pues venimos para acá. Vale. Los huargos no pueden salir. Se viene de locos. Que no se vayan afuera. Que no se vayan afuera, por Dios. Ostión. No le doy. Flipas. Pinta. Ah, ha avisado a la gente. Sí. Ha avisado a la gente. Se nos lía. Pero bueno. Esto va a sentir bien. Y tú, mete... Le ha hecho una flechita. Se va la araña de locos. Protección de tir. Abuelo a Ursa. Vale, pulgoso. Está pegándole. Pero aún no salen. Eso está bien. Vale. Se ha ido el niñato. Inmune. Ah, en llamas. ¡Qué hijo de puta! ¿Ha abierto esto? No, no lo ha abierto. No lo ha abierto. No puedo lanzar ninguna granada con esta. Pero bueno. Arma espiritual. Vamos a hacer aquí un hacha. Y le metemos una hostia al tiesto. No le damos. No pasa nada. Vale. Se ha curado. Corremos. ¿Y dónde va? Vale. Va hacia donde estamos nosotros. Le meto a esto una hostión. Y a chuparla. Vale. Vale, nos ponemos detrás de él. Ah, me van a disparar. Fuck. Me van a disparar desde todos lados. Han venido arqueros. Vale. Will. Hostia. Vale. Simbuimos esto aquí. Y ya tenemos fuego. En el arma. ¿Y tú qué? ¿Tú qué puedes hacer? Lo que sí que tiene que hacer esta es salir de ahí. Para luego meter aquí nosotros una buena hostia. Hostión. A porrea. Perfecto. Bueno, vamos a movernos. Vale. Abierto. Hostia. Grasa. Vale. Ha tirado grasita. Vale. Corazón sombrío. ¿Qué vas a hacer? Pues un flechazo aquí arriba de una. Y nos vamos corriendo. Y le metemos. Un escudo de fe. Ah, no estamos tampoco tan reventados. Pero me lo ponemos a mí. El oso. Saltaco aquí. Y hostión. Hostias. El hacha esta. Hostión. Y que se ponga aquí contra los dos lobos. Que no les deje salir hasta que le maten. ¿Y este qué? Hostia. Se mete contra los wargos. Vale. Pues nosotros nos hacemos cargo de estos. Y si. Flechita. Pifia. Pero bueno. Nos podemos poner a melee. Cuida veloz. Y mueve. Vale. Cuida veloz. Se ha destrabado. Que no maten a Halsim. Por Dios. Vale. Dos pasos. Dos pasos a la vez. Dos pasos a la vez. No. No llego a ninguno. Pues buff a alguien. O corona de la locura. No. No. Vale. Pues nada. Pues una flechita. Tampoco puedes, ¿no? Ah, sí. Eso sí. Muy bien. Tampoco. Mi turno. Carlak. Tengo. Para acá. Y un tiro a la corva mismamente. Perfecto. Pulgoso. Vale. A ver qué hace el druida, macho. Que tampoco está haciendo mucho. Lo estamos haciendo nosotros todos. Que por cierto, desde aquí voy a disparar. Vale. Y nos venimos para acá. Ahí en medio. Pumba. Está amenazando a los tres el oso este. Flipas. Y este que vuele aquí. Hostia. Lo ha fallado. Bueno. Se va curando, ¿eh? Se va curando. O sea que... Por ahora no hay problema. La movida es ahora. Una botella de grasa aquí, patos. Se han salvado todos. No se va curando. No se va curando. Vale. Hostia. Atrapado. Vale. Nos hemos quitado la concentración esa. Que nos han metido. Subimos aquí. Flechita este. La fallamos, como no. Carlak. Eh... Aquí hay mucha gente, ¿no? Bueno, ¿dónde está la tía? Esta. Ah, es esta. Vale. Pues sube aquí. Y ataquillo a distancia. Criticazo. Chuparla. Vale. Perfecto. Pues corazón sombrío que tire... Que tire una bolita de fuego. Ah, la falla. Pero bueno. Vamos para acá. Imbuimos. Nos metemos fuego en la... En la ballesta. Y seguimos. El oso. Hostia. Vale. Y el hacha este... Pum. Vale. Están amenazados los dos. Perfecto. Hostia. Como se ha curado, ¿no? Vaya por Dios. No le damos ni una. Vale. Y este desde aquí, una flechita. Nos vamos para atrás a ayudar a Hal Sin. Dios, es hoto aquí. Seguro. Eso favorece a los nobles. ¿Estás listo para otro round? Vamos a tirar correr con Karlak. Va a llegar por aquí. Esta. Bolita de fuego. Seguimos. El oso. Hostia. Ahí está. El hacha. El hacha. Ojo. No le hemos matado. Le mata a él. GG. Hal Sin, míralo. No le hacha. No. No le hacha. Los maestros están muy cerca de la lista. No solo hablas con un bero, pero también lo liberas. Un verdadero amigo de la naturaleza, o quizás un lunatico. De todas formas, le doy gracias. Soy el druid Halsin. Sí, pero solo Halsin sufrirá. Voy a demandar honorificaciones de quien salvó mi herida. Está donde la Arboleda Esmeralda está en peligro. Estoy consciente. Lo dejé maldito vulnerable a este rabo. Hay trabajo que se ha hecho. Ah, ese mirar en tus ojos. Lo he visto antes. ¿Te sientes bien? No. 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 Quiero preguntar más de ti, pero si pudieras ayudarme, seré libre de acompañarte en tu viaje a Moonrise. No puedo permitir a estos butchers atrever a mi grove. La orden natural debe ser protegida. ¿En qué puedo ayudar? Mis gracias. Si prevaleces, le daré la pena de una vida. Rara es la hermana que sobrevive la decapitación. Ayúdame a eliminar el Draume en Thara, el Hobgoblin Draw Ragslin, y esa perversión de una preciosa. El Hobgoblin. Ellos son los que mantienen estos parásitos juntos. Lleguenlos, y la naturaleza se curará. Y la naturaleza se curará. ¿Qué elegimos? Con un oso druida cambia formas, a mi lado todo será mucho más fácil. Cuidado. Mi presencia podría hacer las cosas más difíciles. Solo puedo restringir mi forma de guardar. No seré capaz de ayudar, pero atacar a los goblins. Si te acompañe, probablemente tendremos que asustar a este lugar todo. Puedes usar la discreción cuando enfrentas a los líderes goblins. Los líderes gobernados tienen que morir. El ordenador natural de las cosas está en peligro. Gracias a ellos. Dime lo que sepas sobre las torres de Alza Luna. Viajando a la luz de la luz no es una pequeña tarea. Espera peligrosos como los que nunca has visto antes. ¿Qué tiene de peligroso? Para llegar a las torres, necesitas pasar a través de un lugar terrible. Un lugar hermoso. Esta hermosa 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 todo en la sombra. No encontrarás vida, luz, o algo natural allí. Todos los que se acercan, se desplazan por la hermosa. Ellos se han convertido en la sombra, tormentas, peligrosas. ¿Qué sugeres? Puedes ir a la tierra, por la ronda o por las montañas. Es fácil al principio, pero vas a ir a la cursa de la sombra eventualmente. Puedes ir también a la subida. Hay un túnel en este templo de Saluna. Se lleva a las torres de la montaña, a través del underdark. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Cetheric Thorn, construyó un puente secreto deep down there, antes de rellenar a toda una armada de justices, Shahr worshipers. ¿De justices? Tengo que ver por mí mismo. Aridin y su lote estaban buscando un camino down there. Ellos fueron promesados ricos si tuvieran un relic llamado The Night Song. Pero creo que hay más. De esta fuerza, las fuerzas de Cetheric podían acceder tanto al templo de Saluna y a la Tierra Moonrise. Pero fue derrotado antes de lanzar un ataque. Si puedes encontrar este lugar, por favor, lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. La decisión es tuya. Pero me favoriría al underdark. Incluso un lugar como ese es el peor más lejos en comparado con las terras de Cetheric. El camino está despejado. ¿Ya? Si solo hubiera ido contigo en lugar de Aridin. Cualquier cosa es preferible para riesgo por el cruz de Cetheric. nos ayudará a salvar el arboleda. Lo hará. Ocfada, te bendiga. Estaré en tu muerte dos veces si llegamos. Sabes lo que es necesario. Las muertes de Draul Ragslin, Draul Minthara, y la preciosa Gutt. Puede la naturaleza guiarte. Puedo venir y ayudarte, pero estén alertado. No puedo supresar a mi animal. La subtlidad no será una opción. Puedo guiar a Silvanus. Todos estos señores de la justicia oscura que hemos visto. Me siento difícil creer que es una coincidencia. de todas las tierras. Todavía. Puede haber más a esto. Necesito mantener alerta. En caso de que esa desesperación llegue a algo. No, 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 no. Le pego una hostia. Madre mía. Bueno. Aquí dentro no había nada, ¿verdad? Obviamente no. Y aquí dentro... Vamos a ver. A Sarnoso y a Pulgoso. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, realmente. Cofre de madera. No, por favor, por favor. La señora de los sueños nos guiaron. ¿Quieres algo? Tenemos para acampamento, vamos. Exagerado. La guerrera Pig esta, ¿qué? La llave de la prisión. Añadimos a la mercancía. Vale, no le podemos curar, o sea que... O sí. Vamos a lanzarle una poción de estas pequeñas. A ver qué pasa. Ah, pues no pasa nada, pues la matamos y a chuparla. Lo siento mucho, pero... Vale. Cofre de equipo. Y cofre de pruebas. Xeniza. Esto se fuerza. En un momento. Piedra pesada, piedra pesada. Elfo muerto. Hay un elfo muerto a través de la pared. he inspeccionado el cadáver liberar el cadáver el cuerpo se queda cerrado revelando un túnel, quizás puedas escapar de donde falleció entiendo, esto es por si me atrapaban para huir y tal, capullo de seda de araña botella de grasa y bomba de polvo de humo, vale, pues esto ya está flecha de fuego muy bien que usted se ha pegado el will entrada al santuario destrozado, me seguirán vamos a descansar, primero me gusta este tipo de campamento muy bien, finalizamos día ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ah, que estamos todos destrozados o qué ¿qué está pasando? yo vine justo en tiempo tú estás transformando ¿quién es esta tía? conozco tu voz, no es la primera vez que la oigo o quién demonios eres tu salvación y no por la primera vez hostia, ya ves cuando me caí y no me morí por la cara tú no vas a成ar un gol no vas a surgir tomar la mano No tenemos mucho tiempo, así que escucha de cerca. Hay un gran potencial dentro de ti. Se viene de ese parasito. Tu instinto es resistir el poder que te da, pero tienes que aceptarlo. Nurturarlo. Voy a mantenerlo de consumirte, pero por el motivo de nosotros, tienes que aprenderlo. Quiero verlo. Un lucho por el sueño de Faerun. Un lucho que perdemos. Por ahora. No. No puedes cambiar eso, pero solo si disfrutas tu potencial. Tengo que ir. El enemigo está cerrando. Voy a volver. Acuérdate ahora. Te sientes mejor. Lo prometo. Consumir parásitos. Ahora puedes absorber el potencial siónico de los parásitos ilícidos para evolucionar los poderes de azotamentes. Consume el primer parásito ilícito de tu inventario para desbloquear el menú de poderes ilícidos. Incluso en cadáveres infectados. ¡Eh! Aquí yo tenía, ¿verdad? ¿Quién me quiere hablar? Bolo. Dime Bolo. Vale. No es demasiado profundo. Solo detrás del soquete orbital. Puedo probar una extracción. Tengo un dedo en mi tunica, después de todo. No, 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 no. Me voy. No me lo quiero sacar. Mientras tenga mi guardiana conmigo, no me va a pasar nada. Este tío es comerciante. ¡Aaah! La movida es, yo tenía aquí en el campamento una vaina de estas, ¿o no? Mira, la espécimen de parásito. Esta es una verdadera parásito de soul. Que te puede mejorar. Puedes absorber su potencial. Abrir tu mente a ella. Ya sabes cómo. Tu mente se desvanece como subsuma todo lo que el Tadpole tiene que ofrecer. Todo lo que era y todo lo que era destinado a ser. El potencial puro... El poder puro. Muy bien. Has creado tu poder y mejorado tus chances de sobrevivir. Ahora somos más fuertes utilizándolo, supongo. La verdad es que no tengo ni idea. O sea, que lo siguiente es liquidar a los líderes. Perfecto. Poderes ilícidos. What? Comienzos favorables. La primera te da... ¿Cómo, cómo, cómo? Hostia, esto es fumadón, eh. Aún no se ha entrenado. Aún no se ha entrenado. Hostia, esto me lo ando de pasiva. No. Ah, bueno, pero lo tengo de pasiva aquí. La primera te da ataque o prueba de característica contra cualquier objetivo... Igual a tu competencia. Vale. Necesito pasivas, en verdad. Sacrificas la mitad para curar un objetivo por esa misma cantidad. No. Descarga de concentración. Túnel de fuerza. Sobrecarga psiónica. Hechizar. Pero es que hechizar yo quiero controlar a gente. Una vez por descanso largo puedes convertir en una tirada de ataque que ha impactado contra un amigo en un crítico. Desplazar. Las criaturas que sufren daño porque ha debido a tus acciones, daño adicional. Sacrificar a los débiles. Cuando reduces tal... Buah, mucha mierda hay aquí, eh. Cuando un enemigo es situado dentro de un radiolanza o un conjuro puedes usar tu reacción para infligirle por... Uh, esto está guapo. Esta pasiva. Escudo de siervos. Pero esto es acción. A mí lo que me gustan son las pasivas. Absorción de características. Miedo escénico. Yo creo que voy a pillarme esto de aquí. Lo del revés, siónico. Ostras, eh. Entonces ahora tenemos esto. Que es reacción. Y de pasivas... Lo otro. Que no nos lo pone pero lo tenemos. Pedir confirmación al activar. No, no, no. Esto no me gasta nada. Muy bien, y tenemos esto. Se necesita concentración. Tienes que concentrarte en otro conjuro para lanzar este. Si el objetivo estaba concentrado te curas la misma... ¿Cómo? En el... En el... Vale, vale. O sea, tengo que concentrarme en algún enemigo a lo mejor con esto. En el impacto certero. Y después le emito esto. Chichón. Sin蓄자가 lo tendrá.